Muy buenos días, Ramón, Pilar, bienvenidos al Corte Inglés, al Club del Gourmet. Hoy es un viernes muy especial, contamos con una bodega, Masia Badle, que aparte de proveedor, que elaboráis unos vinos magníficos, hay una relación personal casi de amistad con vosotros y que plasmáis perfectamente en vuestros vinos. Ramón, ¿nos puedes contar un poquito qué es Masia Badle? Hombre, si yo tuviera que definir Masia Badle, definiría Masia Badle como el vino de Mallorca, como el vino mallorquín por antonomasia. Desde un principio, desde hace más de 150 años que elaboramos el vino, nuestro compromiso ha sido siempre con esta tierra, con las uvas propias de aquí, para mantener en cada copa de vino el carácter y la personalidad de esta isla. Siempre repetimos lo mismo, tú puedes beber un Cabernet, tú puedes beber un Somillon, un Chardonnay, hecho en Australia, en Sudáfrica, en Argentina, en Francia, en Rioja, donde sea. Pero un vino elaborado con Prensar Blanc o con Manto Negro, solo lo puedes beber en Mallorca. Y esta singularidad, esta personalidad tan característica de nuestros vinos, es la que nos ha permitido ganar más de 300 premios internacionales y estar situadas en las guías más famosas como los vinos mejor puntuados de Baleares. Y por aquí seguimos trabajando. Queremos que en cada copa de vino, que en cada sorbo de nuestro vino, la gente encuentre este carácter, encuentre el sol, el polvo, la tierra, la esencia de Mallorca, la esencia de Mallorca. Muy bien, muy bien. Pues Pilar, ¿qué hace una castellana en Mallorca elaborando vino? Bueno, hace un tiempo que vine y vine a esta tierra, bueno, gracias a Ramón, y bueno, y aquí estoy, aquí estoy enamorada de esta tierra, porque yo nací aquí, la verdad, al final he vuelto. Pues cuéntanos, que vamos a empezar con un blanco, ¿verdad? Cuéntanos qué hay en esta botella. Bueno, vamos a empezar con el Blanc de Blancs, de Masia Barle. Es un vino que está elaborado con Prensa en Blanc, como ha dicho Ramón, es la variedad que nos define. Y además, nosotros hacemos el coupage con chardonnay, para darle, bueno, un poquito más de cuerpo y acidez, frescura, y también le añadimos un poquito de moscatel, que da lugar a un vino muy aromático, como es el nuestro. Se aprecia a nivel olfativo, ya tiene una marcada presencia. Por ejemplo, a nivel, lo que es la fase visual de este vino, es un color muy intenso, con matices verdosos, es muy bonito el color que tiene el vino. Brillante. Brillante, limpio. Y luego, por ejemplo, pues en nariz, ya ves que es una explosión de aroma este vino. Sí, es incluso, además, con ese punto que le aporta la moscatel. Sí, sí, es muy aromático, sale un pelín el azar. También sale el hinojo y sale el melocotón también, unas frutas tropicales. Muy intenso. Una... Muy intenso y que estoy sufriendo por no probarlo, ¿eh? Porque es que te invita, ese punto de fruta que tiene, te invita directamente a consumirlo. Y luego en boca, bueno, pues, tiene muchos adjetivos, ¿no? Pero yo diría que es un vino muy equilibrado, puntuoso en boca, que no es fácil de conseguir. Un vino con mucho cuerpo que yo lo utilizaría casi para cualquier cosa. Mariscos, como un vino fresquito entrante para con quesos, con salmón. Tomar una copa de vino en el Club del Gourmet. Exacto, exacto. Lo mejor si bien posible. A lo que invitamos a todos los clientes. Y cuando vengan al Club del Gourmet, consuman productos de la isla y que sea un escaparate donde conozcan y descubran las grandes cosas maravillosas que estáis elaborando, ¿no? Es verdad que es un blanco perfectamente típico de un vino mediterráneo, de lo que sería un buen vino bien elaborado. Bien elaborado y sobre todo lo que explicábamos, ¿no? Manteniendo las características. O sea, cualquier persona en cualquier lugar de Europa o del mundo que prueba este vino, inmediatamente lo identifica y sabe de dónde proviene y encuentra esta característica diferencial que tanto destacamos en los vinos de Mallorca y sobre todo en los vinos de Maciama. Y qué importante es defender el paisaje vitivinícola, igual que el olivo de la isla, para que la isla siga manteniendo ese carácter propio de lo que es la tierra de Mallorca. Muy bien, muy bien. Así es. Perfecto. Pues vamos a... Me dice Toni, nuestro sommelier, que este es uno de los mejores tintos que se elaboran en Mallorca. Sí, correcto, correcto. ¿Qué tinto es? Es el tinto reserva. Nosotros lo tenemos 18 meses en barrica y lo elaboramos con, bueno, con manto negro, cavernés subiñón, merlot y sirá. Entonces hacemos... Es el cupás perfecto, ¿vale? Son 18 meses en barrica y hasta completar 3 años en botella. Entonces... Se ve perfectamente esa evolución, ¿eh? Esa crianza oxidativa que ya ha tenido. Exacto. Que me imagino que está haciendo que esos taninos van a estar ya bastante domados. Los taninos están ahora los... En nariz es espectacular. También es muy aromático este vino. Sale la tipicidad de las variedades, del manto negro. Sí, 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 es. Salen los ahumados. Y lo bien ensamblado que está la fruta junto con todos los matices que aporta la crianza. Es un vino con un buquete muy, muy equilibrado. Entonces salen frutas del bosque, salen mermeladas. Me llama mucho la atención en los dos vinos... Las especias. Y el aporte salínico, que marca perfectamente la climatología que nos invade toda la isla. Ese embat que entra todos los días y que seguro que baña los viñedos. Totalmente, totalmente. Yo creo que... Tanto en el blanco como en el pinto. La mineralidad está muy presente también. Este Kibermaid tan típico de Mallorca que tenemos. Y al mismo tiempo esta salinidad que nos llega a través de la humedad que cada mañana nos moja los viñedos. Cuando te vas a ver el viñedo a primera hora y tiene aquella agua, aquel mojado que viene del mar. De la broma marítima y que tan característico hace a los vinos de Mallorca. Claro, porque todo esto se queda en lo que es la piel de la uva. De la uva. Esto se queda en lo que es el ollejo y esto es lo que luego se transmite cuando nosotros maceramos el vino. Muy bien, pues por mi parte la verdad es que Ramón, darte la enhorabuena por liderar este proyecto. Pilar, darte las gracias por elaborar también estos vinos. Y asegurar que con proveedores como vosotros el Corte Inglés cumplirá otros 75 años ofreciendo productos de grandísima calidad a los clientes que nos visiten. Y sobre todo gracias a vosotros, al Corte Inglés y al Club del Bonnet. Especialmente a Luis Molina que siempre habéis apostado tanto por los vinos de Mallorca, por la singularidad y por este trabajo que año a año estamos mejorando. Y esto no sería posible si no hubiera gente detrás que nos apoya vendiendo nuestros vinos y dándolos a conocerlo. Muchas gracias por los halagos. Salud.